En el molino Cuando fuiste bella te pedí que me quisieras Pero tú te burlaste de las penas mías Cuando fuiste bella te pedí que me quisieras Pero tú te burlaste de las penas mías Y ahora pretendes compartir tu pena Con quien no quisiste compartir tus alegrías Y ahora pretendes compartir tu pena Con quien no quisiste compartir tus alegrías Y no lo puedo hacer aunque me duela Porque después pongo a sufrir la mía Cuando quise no quisiste Y ahora que quieres no quiero Cuando quise no quisiste Y ahora que quieres no quiero Pasar a tu vida triste Que yo la pasé primero Pasar a tu vida triste Ay que yo la pasé primero Compadre Alejo García Como los quieren sus amigos Música Música Pero por tu belleza estabas muy altanera Y tú te reías de mi dolor Y ahora pretendes que yo te quiera Pero hoy es tarde porque ya tengo otro amor Y ahora pretendes que yo te quiera Pero hoy es tarde porque ya tengo otro amor Y como yo sufrí por ti primero Te toca pasar sola tu dolor Cuando quise no quisiste Cuando quise no quisiste Y ahora que quieres no quiero Cuando quise no quisiste Y ahora que quieres no quiero Pasar a tu vida triste Que yo la pasé primero Ay pasar a tu vida triste Que yo la pasé primero A Juan Carlos Ferra Y el cantrón Villarreal En Rihuacha Música 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 Música